Gigi, Giyini, Vitrini, mi corazón, princesa, bombón, mi niña, mi compañera con pelo y patas. No puedo creer que ya tengas un añito. Hace 10 meses que fuimos a recogerte. Tú no lo sabías, pero viajamos 5 horas en coche con tormenta incluida, súper nervioso. No puedes ser más pequeñita, ¿eh? Es preciosa. Es preciosa. Recuerdo perfectamente la ilusión y la gana de conocerte. Me doy cuenta que en aquellos momentos no era consciente de todo lo que traerías a mi vida. De cómo te iba a querer en apenas unos días y de lo afortunada que me haría sentir cada día. Te llamabas Miss Pink. Eras muy pequeñita y la primera vez que te cogí en brazos supe que no había otra. Supe que eras tú. Tu ojito izquierdo ya necesitaba mimos y aunque no te gusta nada el veterinario, desde ese día siempre hemos querido cuidarte y darte lo mejor para que crezcas feliz y sana. Ay, ya se está asustando, Pao. Ay, ya, ya va. Llega esta casa pequeñita, pequeñita, pero muy guerrera. Mordías absolutamente todo. Destrozabas juguetes, llorabas de noche y montabas la marimorena cada vez que te quedabas sola. Me rompía el corazón oírte llorar y evitaba a toda costa separarme de ti. Ahora vinimos. Ahora vinimos, ¿vale? Por eso compramos el bolsito, para llevarte a todos sitios cuando aún no podías salir a pasear. Y así pasó la Navidad y llegó tu primer paseo. No sabes la felicidad que sentí al verte jugar y correr por el parque. Te convertiste en todo un rompecorazones. La verdad es que no sé cuánta gente nos ha parado por la calle para preguntarnos tu nombre, tu edad o para sacarte una foto y jugar contigo. Todas las sonrisas que consigues cuando paseas por la calle me hacen sentir súper orgullosa de ti. Voy aprendiendo que te gusta más mi comida que la tuya. Que te encanta estar con gente y también jugar con otros perritos. Que la almohada te parece comodísima y que tienes un lugar favorito en casa. También que adoras que te rasquen la panza, sobre todo cuando te acabas de despertar. Y que te gustan los masajitos detrás de la oreja. La aspiradora te parece súper divertida, pero mejor lejos. Y ya puestos, te encantan la ropa interior, los zapatos y todas mis cosas. Todo lo que pueda servirte para morder y pasar el rato. Y aún así me has enseñado a perdonar sin pensar demasiado. A ver que muchas veces enfadarse no tiene sentido. A reír incluso cuando no tengo ganas y a ser agradecida con solo mirarte. A ser más paciente y a creer en las segundas oportunidades. Eres un perrito y seguramente no entiendas nada de esto. Pero eres mi compañera perfecta. Adoro tu felicidad al llegar a casa, salir de la ducha y verte en la alfombra tumbada. Y sentir tu calor siempre a mi lado. Sí, 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 sí. No puedes estar ni un segundo sin Raquel. Gracias, gracias y gracias por hacerme tan feliz. Por darme tanto incondicionalmente. Hoy celebramos tu primer añito y es una locura lo mucho que en estos meses ha cambiado mi vida. Nuestra vida. Gracias por ser nuestra pequeña gran revolución y demostrarnos que algo muy pequeño puede ser algo muy, muy, muy grande. Como tú. Te queremos, Gigi. Gracias. 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 Gracias.